¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, expondremos un recorrido de las diferentes versiones del argumento ontológico en el racionalismo alemán. Para eso empezaremos por Leibniz, que es el principal representante de Udá, seguiremos por Wolf, el gran maestro del racionalismo, y intentaremos mostrar la vital otra cosa. Seguiremos por, no sé, Van Garten, el gran metafísico leído por Kant y yo, y la crítica de Crucius, que es el más importante de los pietistas, terminaremos con el tan precrítico como punto culminante, el punto de llegada de todo este recorrido dentro del racionalismo, porque marca un quiebre después de la crítica, entonces esta sería la última versión. ¿Cómo? Bueno, eso. Mediante, analizaremos los textos de los autores, tratando de comparar los autores a los otros. El qué y el cómo se pueden un poco también mechar uno con otro, es decir, al mismo tiempo que decís qué vas a hacer, como al decir que el capítulo 1 o 2 trata, ya estás diciendo el cómo. Analizaremos las obras de Leibniz en el segundo capítulo, entraremos en el análisis de la ontología de Wolf y en la teología natural, y tal, y tal, y tal. O sea, yo creo que el cómo y el por qué se pueden decir un poco eso juntos. Y la relevancia y el por qué, perdón, el qué y el cómo juntos. Y el por qué es, bueno, eso es el valor que tiene, sobre todo ahí yo creo que hay que hacer hincapié en que las críticas al argumento ontológico en los últimos dos siglos pasan siempre por el tamiz de Kant, ¿no? Y que entonces ver qué inversión tenía en mente Kant cuando hizo la crítica, pues ahí eso le da importancia, y además porque el argumento ontológico parece ser como el quicio de la filosofía racionalista de alguna manera, ¿no? Vamos a decirlo así. No sé, son ideas que se me ocurrieron así, más o menos, al voleo. Si tenés otra cosa mejor, pues ponés todo lo que... Se trata de poner toda la carne en el asador.